llegan llegando como andamos justo venimos llegando pues a gusto venía muy dormido cuando dijimos ya llegamos a donde a donde llegamos san miguel el alto jalisco llegando a este lugar bueno ustedes pueden ver todavía acá las maletas arriba de la camioneta porque trae una cajuela muy pequeña y para todo el equipaje que tenemos nunca bebé amar nada todos que traemos mucho vestuario mucho mucha lentejuela mucha pluma y bueno les platicamos james es el encargado de ayudarnos a amarrar que bueno que trajimos ayer que no sabríamos que hacer con él no es que si les platicamos el show que nos aventamos antes de salir de aumar el día de hoy si veníamos y la camioneta empezó a dar una falla y luego después llevamos rápido al taller y luego ya este no que no que si funcionaba quitamos maletas volvimos a subir mal no mucho cuantos tardos en saldo y como dos horas como dos horas pero ya al fin llegamos todavía con luz del día oye el clima rico se siente el clima muy muy rico tú cómo vas james está buenísimo yo vengo viendo a ver por qué nos venía siguiendo un vampiro aquí es que se nos afó la la telita y venía así la sombra de la cámara nos trajimos al vampiro de allá la sombra quedaba parecía que venía el vampiro que no por favor ya no ya no vampiros ya no quiero pero bueno amigos pues los invitamos para que nos acompañen en los siguientes vídeos porque bueno pues vamos a hacer ahora sí que nuestro recorrido conociendo más aquí de san miguel del alto que veníamos maravillados fascinados por las fachadas verdad padrísimo muchísima cantera la verdad este primera maleta mi maleta este mucha cantera se ve muy bonito la arquitectura entonces al ratito les vamos a platicar un poquito más de cómo de cohen mira nomás viendo yo en conductora yo en andrea la carreta en la en hoy sin moverme del sillón y les les contamos chicos sale entonces de que nos organizamos vamos a ver que este que habitaciones nos tocó y pues ahorita volvemos con ustedes oigan amigos y seguimos de la mitad pero mucho más venimos tres no sí 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 tres tres noches y ya tenemos el montón de cosas ya entrando y hoy me saludamos acá de este lado con toda la actitud a la verdad queremos agradecer a la dirección de turismo y bueno a la directora karen muchísimas gracias por recibirnos miren que nada más habíamos estado en comunicación ahí a través de del teléfono pero es un gusto de veras gracias gracias por recibirnos porque aparte bueno todo lo que vamos a ir a grabar es que gracias a ustedes que nos abrieron las puertas no pues gracias a ustedes por venir a san miguel el alto y nosotros encantado de recibirlos y pues espero que disfruten y más que nada pues que les encante mi municipio no de hecho ya llegamos fascinados desde el clima está padrísimo el clima la arquitectura hay muchísima cantera y qué padre también que tan joven y que eres la directora aquí de turismo que padre este en esta administración a mí me tocó estar como este empecé como la subdirectora y pues después de subir ya la directora entonces estamos muy encantados y estamos en excelentes manos a disfrutar verdad y esperemos que si disfruten mucho de esta es que bueno les vamos adelantando pero es que aquí hay mucho de que presumirles nosotros siempre decimos presumir porque de veras que cada rincón de nuestro méxico tiene mucho que ofrecer y estos lugares son bellísimos ya lo decíamos aquí vamos a conocer más de la cantera que nosotros presumimos que en zacatecas tenemos pero creo que acá hay más muchísima muchísima cantera si de hecho este pues nos consideran como la joya arquitectónica de los altos ya vieron su arquitectura todo lo que van a ver pues es 100% sanmiguelense desde la cantera rosa nuestras minas entonces pues tenemos mucho que presumir así que sólo un pequeño adelanto de todo lo que vamos a ir y también gastronomía verdad que nos encanta comer si van a conocer pues la gastronomía de que tiene sanmiguel aparte pues también este sus atractivos asturísticos que tenemos y sobre todo pues como vieron por lugares especiales que guardan mucha historia como este en el que estamos verdad es súper bonito sí pero aparte como lo dice toda la historia que encierra aquí este que se llama hostal hotel mesón de los cristeros y es que hablar de los cristeros aquí en los altos de jalisco y es hablar de mucha historia con el puro nombre tenemos y bueno pues también amigos ya saben estaremos llevándoles también historias de misterio acá con james que también viene ya listo verdad ya estamos listos al mitad y estoy si mucha historia mucho misterio vamos a comenzar en este hotel ya desde que llegamos acá está muy padre que esperen la historia de acá ay qué miedo ya se vea que para qué algo que más nos quieras platicar no la verdad creo que ya mi directora no te presentamos dino su nombre bueno mi nombre es juan vázquez la mayoría aquí me conoce como también como jay entonces como se sientan más cómodos jay también puede ser así es y pues van a conocer mucho de nuestro municipio tanto tenemos uno de los panteones más bonitos del estado de jalisco ahí estamos un poquito competitivos con algunos otros municipios pero sí es algo que presumimos muchísimo tenemos una de las tres plazas de toros más antiguas de latinoamérica entonces pues van a conocer toda esa parte panteones no por favor yo ya no ilumino ya yo no ilumino yo no ilumino porque no queremos ir pero es sólo un adelanto de veras amigos siguenos acompañando porque seguimos llevándoles más no se despeguen pues yo ya no sé los demás yo ya vengo agandallando agandallando la maleta y la cachucha así gracias aquí cabe a alguien hay la cachucha nadie ahí voy sí nada más 3 oye ni le apache ramos mongolito punto sí dijo en el 3 verdad sí sí 3 sí regresamos pero hay que suave chicos estamos muy nerviosos no saben que rara vez llegamos a hotel verdad por lo regular es un Airbnb y ahora es un hotel este nos dijeron que aquí estaba muy bonito que nos lo recomendaron muy padre que aquí asustan los cristeros que aquí asustan los cristeros entonces miren a mí siempre me traen a esto aquí ya miren a que rápido llegamos mira Goku llegó rápido saca primero la cámara porque si no hay entonces la seguimos ya llegamos muy oscuros Goku como te sientes pero mira que luna tan hermosa nos acompaña ay no iba a ser el día del espérame baby que no escucha ¿a que es el paredón? una persona que fue como el mejor tirador de los cristeros de los cristeros dicen que él mató 14 soldados oh por eso es el 14 por eso es el 14 lo mandaron matar a él pero él me los mató a él ¿qué tal fuimos listo? sí a ver entonces esta es una de las habitaciones dobles y de este lado acá se quedará Omar y James ay ya se vendió la tele pero miren vamos a ser vecinos y bueno acá estaremos de vecinos justamente del otro lado está aquí la otra habitación oye están muy bonitas muy amplias esta va a ser mi llavecita perfectísimo pues muchísimas gracias muy amable que vamos a descansar súper a gusto aquí gracias ay ay ya vieron las cruz enorme cruz que vamos a tener aquí en esta cabecera no yo tengo dos soy envidiosa soy una envidiosísima oigan las habitaciones padres ¿no? o sea está están muy están amplias están amplias cómodas y no tan frías o sí estas están más ¿no? pues yo no ay con la chamarra impuesta no pues aquí ya llegamos ¿va? nos vamos a instalar amigos y ahorita vamos a bajar para más historia de aquí de este de este gran hotel hola que tal amigos oigan estamos aquí vamos a probar el día de hoy nos nos trajeron a unos ricos tacos aquí en San Miguel el Alto Jalisco sí amigos porque bueno ya vieron ya llegamos nos instalamos y dijimos tenemos muchísima hambre así que nuestros amigos de turismo dijeron nos vamos a llevar a unos tacos especiales muy tacos especial ¿verdad? ¿cuál es la especialidad o por qué venimos aquí James? al parecer son los mejores tacos de aquí de San Miguel y aparte pues aquí la tortilla está hecha a mano eso es lo que nos conquistó ¿verdad? y bueno acá dice que tacos Lidia ¿no? tacos Lidia sí y aparte pues ya huele bien sabroso ya los compañeros ya están instalados porque de veras todos tenemos mucha hambre así que vénganse, acompáñenos, vamos a conocer vamos a probar estos ricos tacos porque tenemos hambre pero vamos a ver que tal se nos hacen y como buen poncio piloto ay lavándose las manos oigan es que sabes que agarré un perrito y si estaba bastante bastante apestosín mi amiguito miren yo los amo y los hago pero estaba apestosín sí pensamos en adoptarlo pero pensamos en adoptarlo pero no sí estaba ay ya tumbaron el jabón estos muchachos no los van a cobrar se lo cobran a turismo por favor sí qué tal vamos a irlo a ver Omar te paso este sí ya les ayudo todos hay que lavarnos manos porque venimos oigan muy grabando las manos nunca nos habíamos grabado lavando las manos aquí está yo ya acabé listo bueno donde nos sentamos híjole no cortes listo ya estamos verdad ya una dos tres si ahorita pasamos para ir a la cocina oigan miren lo que con lo que nos reciben almita ay qué rico pero aparte que que más allá unos tres cuatro salsitas esto es cebollita pero cebollita sorpresa labanero ve nada más al camarón le encanta el habanero y se da sus enchiladas oigan vamos a ver cómo miren porque acá acá tenemos muchas chicas o sea la característica es que son solo chicas las que están aquí atendiendo y eso está bien padre porque eso significa que hay mucho sazón cómo están hola hola buenas noches oiga cómo está señora es doña lidia o qué sí ay miren mucho gusto ahí le va déjale pongo el micro para que menos platique no nos atravesamos poquito pero es para no estar acá imponeando tanto pero miren de veras que aquí huele delicioso desde allá veníamos recibiendo los olores señora lidia platíquenos un poquito de todo lo que nos ofrece ay pues qué les puedo decir pues yo qué les puedo decir pues ya con el tiempo que tenemos pues yo creo que cuantos años cuantos años ya vamos a cumplir casi 40 ay señores entonces es una gran tradición aquí comer taquitos aquí con doña lidia no siempre en este lugar es que hemos estado en siempre lugares pero el mismo sazón 40 años ya así es entonces qué nos ofrecen yo veo chorizo qué más hay tenemos taquitos de barbacoa como usted ve taquitos barbacoa gorditas con carne al gusto carne con asientos y quesito este chorizo viste birria 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 volcancitos tostaditas con carne y queso wow y pues un poquito de variedad verdad sí me antojó todos los nopalitos nopalitos frijolitos cocidos ay de la noche ay qué rico la cebollita frita también mira la cebollita sí oye no pues ya no ya muero por probar señora lidia no pues todo está muy rico verdad bueno entonces ahorita lo probamos todo está muy delicioso y ahorita nos vemos señora lidia gracias muchas gracias no gracias es un placer tenerlos aquí de veras gracias sí no de que bienvenidos bienvenidos vamos a pedir y ahorita probamos vamos a pedir corran ahí les va amigos la característica característica sí podemos hablar también característica es de que las las tortillas de todos los tacos están hechas hechas a mano y al momento verdad cuántos años mira la eres muy hábil la amiga cuántos años haciendo tortillas pues ya tenemos 5 años aquí con ellos ya mira ni te quema el comalba ya ni lo sientes qué bueno oigan ahí se me antojan esos taquitos de barbacoa hacen blanditos y duritos o como es muy suave amo jalisco y sus sabores me estaba contando aquí nuestro amigo jay que también les pueden hacer un volcán ya nos dijo es el volcán es a ver explícanos me la platicaron que es con un montón de queso encima que se empieza a derretir y le ponen su carnita encima sí a ver ahora sí platíquenos cómo va ese volcán que nos están presumiendo mucho el volcán se compone con es la tostada se le pone queso luego carne al gusto ya sea carne de las que hay de las cuatro carnes que hay prepárenos uno señora lidia a ver porque es muy diferente como verlo y que no lo platique verdad ok se le pone queso pasa una moto muy fuerte esta es la tostada este es el volcán se le pone queso ahorita la van a molestar eso va a ser para el James la señora de que carnita se les antoja a ver James de que la quieres a ver yo quiero de bistec algo de bistec se lo vamos a preparar de bistec gracias pero mira lo volvieron el mixto lleva igual lo cambio por el mixto oye que bien me tienen como en casa sí mejor el mixto es muy sabroso el volcán mixto entonces es el que le da lo recomiendo mixto ahí está si nos lo recomiendan hay que probarlo aparte de todo tenemos un chorizo muy bueno de mixto que es con bistec y que más bistec y chorizo bistec y chorizo pero ya al igual puede ser mismo cualquier cosa no está bien eso siento que se va a quedar muy rico no yo estaba acostumbrado al volcáncito que nada va a ser el queso el volcán lleva una tortilla abajo para que no se pegue el queso en el papel y otra se le pone su volcán ahí y ya se le prepara el queso es que es muy diferente a lo que estamos pensando chicos mira que delicia miren este es el volcán lo quieren visto verdad si miren y buena cantidad tiene con palacín con ya hay gusto con lo demás póngale todo si comes todo no frijolitos todo todo con palitos también si todo como se lo prepare haga de cuenta que es para usted bueno con todo mira que rico bien mexicano eh oiga doña Lidia y aun se le antoja después de tantos años toda come taquitos toda come volcancitos claro que si todos cenamos todos comemos y miren que rico ay nooo amo la cebolla no sabes cuanto si 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 oiga con el hambre que traemos traemos un hambre ceros vamos a arrasar vamos a arrasar es un volcán así como lo ven amigos wow y se le pone se le pone una doradita esa por si se le quebra la otra y aparte de la tortilla que ya llevaba abajo la tortilla que ya llevaba abajo si así es un volcán es un señor volcán eh no muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados si yo iba a pedir unos tres volcanes pero no yo no con dos con dos con dos esta mas que bien pues vamos a probar porque ya se hizo nueva pues yo les aconsejo que prueben de todo esta muy rico todo verdad Karen si Karen que es mi clienta desde hace confiamos en Karen casi desde que nació si asi es que rico si bueno vamos a probar oigan amigos estamos descubriendo el hilo negro de la barbacoa y la birria es que fue muy curioso porque acá el señor camarógrafo él pidió unos tacos y luego vinieron y preguntaron oiga de barbacoa o de birria y yo que no es lo mismo es que para nosotros los acatecanos es lo mismo exactamente y acá y ahí nos platicaba pues que nos explican que igual nos salga cuadro o sea se lo podemos pasar o que sabe si la verdad si explica lo que pasa es que les comento que aquí en Jalisco normalmente la barbacoa se prepara con una salsa en particular una vez que la carne se le pone al taco este mismo taco se moja o se baña se chopea en la salsa y con esa misma salsa se dora la birria simplemente se pica en la tabla se pasa la tortilla blandita y se sirve en el plato como tal exactamente si lo entendiste Omar si descubrimos si es que entonces cuáles son los de barbacoa los dorados los doraditos pero con una salsa en particular que tiene y lo chopeas y ese mismo hace que se dore y entonces le da un sabor muy característico a la tortilla queda como coloradita no si si ok que delicia que delicia para para Jay oigan están llegando los grandes tacos y las grandes comidonas y mi James de por si no habla a veces mucho pues menos ahora no le está dando duro a su a su volcán que tal James no puede ni hablar miren no es que lo agarré a la mitad Adel comienza Jay porque si no se nos va se nos va a enfriar y ahora si nuestro momento mas feliz guala llegó el momento mas feliz ahí está la diferencia al mitad ahí está tu taco de barbacoa barbacoa que está como pues mira está coloradito como te decía por la salsita exactamente yo pedí un volcán mixto y un taquito normal y me comentaban el camarógrafo y al mitad y se les hacía muy raro que los tacos tuvieran como frijolitos de la olla aquí son como frijoles normales pero no yo ya los había probado y a mi si me encantan así así que prueba al mitad yo le pedí sin frijoles nada mas cilantro o cebolla pero lo primero que voy a probar bueno pues es este taco de barbacoa ay ya te volaron tu ya es que si el chile yo si yo no tu ya no dije que el chile el chile chile mire ya les puse limoncito obviamente tenemos variedad de salsas esta no para mi taco exactamente este es como este es de árbol este es como un guacamole gracias Karen gracias este es como un guacamole super rico miren aguadito guacamolito y esta es una salsa de habanero también verdad que esta picosisima entonces obviamente ni de chiste la voy a ver ay ya dije yo solo quería que la vieras bueno ay están llegando mas pedidos están llegando los pedidos ay no ya lo bañé y peor si esta ay ya tapé la cama es que es la costumbre la nueva modalidad que tenemos entonces prueba Almita vas primero Almita ay quiero verte que rico quiero verte miren me voy a mostrar mi taquito si se alcanza a ver ese tono rojito que tiene y si lo abro miren esta como durito verdad la cebolla y el cilantro y ya la salsa que le pusimos y ahora si con permiso mmm caliente lo queremos caliente exactamente ahi les va ahora yo el mio este de carne asada mi taco es blandito acuérdense que la que la tortilla la tortilla esta recien hecha entonces tiene eh nopal tiene frijol tiene frijolitos y le puse también cebollita asada entonces esta va a ser la gran mordida al gran taco eh ay no esta caliente no esta muy calentito pero la verdad en calificación esta muy rico si es diferente si dije que barbacoa verdad el mio que es de barbacoa esta muy bueno eh si rico esta delicioso oye Almita pues ya sabrán de amigos como yo Almita apenas esta terminado entonces sus tacos y yo ya pedi mas yo ya pedi es una quesadilla de puro chorizo cabe mencionar que chorizo esta muy rico el sabor esta deliciosisimo y esta combinacioncita con el frijolito con el nopalito es una excelente y ya probé tambien la de habanero probé poquito y tiene un sabor muy muy especial y esto es un sopecito no gordita verdad es gordita 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 se llama gordita nos platicaban que aqui es gordita porque esta no va frita y lo que es el sopecito si va frito si va frito lo meten y este nada mas quedo como por encima entonces si es ay perdón si es la diferencia ya ando moviendo la mesa yo si es la diferencia entonces dejen pruebo mi quesadilla mi gran quesadilla dejen le pongo ay limoncito obviamente ay 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 oigan que rico amo esto amo esto de mexico que tantos sabores me pasan el guacamolito gracias mire le voy a poner guacamole no le quieres poner habanera un poquito le voy a poner unas gotitas unas tres gotas que esta super recomendable unas tres gotas miren si tiene un sabor picocito pero le da un toque especial que lo va a hacer diferente a cualquier otro taco que pudiéramos comer aquí tenemos cebollita con habanero acá hay cebollita para la gente que quiera extra aquí hay hasta se ve de otro colorcito si le da patinta no habanero imagínate que rico le da el saborcito pues bueno voy a probar el mita que te parece el tuyo de barbacoa estuvo delicioso nada mas que le dije al vinel porque realmente estaba muy muy calientito pero pues ya miren ya por terminar aquí mi taquito doradito de barbacoa si el chorizo quede li verdad muy delito 100% recomendado chicos oigan amigos si es asi como damos por finalizado este delicioso video verdad almita no la verdad que si nos sorprendieron si traiamos expectativa porque nos comentaron nuestros amigos de turismo que era un lugar muy delicioso las tortillas hechas a mano entonces si traiamos una gran expectativa pero se cumplio y la supero y la supero la verdad el sabor excelente el trato y las porciones muy ricas no almita osea los tacos muy bien servidos este los los volcanes super bien servidos y les recordamos que vamos a seguir aquí en san miguel verdad claro que si amigos para que nos sigan acompañando en mas de los videos y bueno pues ya saben nosotros seguimos llevándoles mas tips mas de los lugares de los rincones de nuestro méxico y porque todos los lugares tienen algo que mostrarnos seguimos seguimos amigos y nos vemos pronto suscríbase al canal por favor activen campanita activen campanita de veras activen campanita dejenos sus comentarios porque la verdad son super importantes los comentarios leemos todos verdad todos pero de veras a veces no contestamos pero los leemos todos exactamente cuando venimos de viaje y venimos por la carretera leyendolos el corazoncito es que ya lo leímos exacto gracias un buen cuadro 결mío son pasos 15 hijas son pasos signed Gracias por ver el video.